Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude mi nombre a una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después, no, no Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Me voy a rodar como lágrima entre la llovita Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides, hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran pedazo hasta que me olvides Hasta que me olvides Música Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran pedazo hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides voy a continuar acopiando tu cuerpo sobre la pared Música Y voy a colgar a tu pecho la noche y el amanecer Hasta que me olvides y me rompa en mil pedazos Continuar mi gran pedazo hasta que me olvides Hasta que me olvides Música 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 Gracias por ver el video.